Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Vive tu Museo. Vive tu Museo es una propuesta de la Fundación Festival Internacional de Historia, la cual desde el 2016 contribuye a darle visibilidad a la historia nacional e internacional. Uno de sus objetivos es el fomento de los valores éticos a través de la historia, a través de los museos y a través de nuestras culturas. Gracias por acompañarnos. Estamos en directo por Facebook Live, arrobas Fest Historia, por la plataforma Zoom y por el Facebook del Museo. Esta tarde, vamos a llegar a sus hogares con otro museo de nuestra tierra colombiana. El Centro de Museos de la Universidad de Caldas trabaja en la construcción y consolidación de su plan museológico una carta maestra para una gestión sostenible y la dinamización de planes, programas y proyectos de gestión, de investigación y de educación. El Centro de Museos congrega una sala de arquitectura con objetos que permiten el acercamiento a un pasado prehispánico más o menos de unos 2.000 años de antigüedad del eje carretero, parte del Valle del Cauca y Antioquia. Una sala natural con una colección que evidencia la diversidad de nuestra fauna colombiana. y una sala de geología y paleontología, un espacio para viajar en el tiempo y a través del mundo. El Centro de Museos de la Universidad de Caldas también presenta un museo KITS, un escenario virtual dedicado para que los niños conozcan y se acerquen al mundo científico a través de las colecciones biológicas arqueológicas e historias naturales. Por otra parte, el Museo Rodante recorre varios municipios con unas 72 muestras seleccionadas que cuentan la historia y la evolución de lo que ha ocurrido en nuestro planeta y como muchos de los elementos que encontramos, los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Para conversar sobre los pobladores prehispánicos del Cauca Medio, que son los residentes permanentes de este Centro de Museos, nos acompañan esta tarde Carolina Agarri Aguirre Tapazo. Ella es la directora del Centro de Museos, especialista en evaluación integral de impactos ambientales. Carolina cursa una maestría en desarrollo sostenible y del medio ambiente. Bienvenida, Carolina. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias también a la invitación que nos hizo Vive tu Museo. Estamos gratamente y muy complacidas de poder participar de estos eventos y acompañarlos en esta noche. También nos acompaña Ángela María Cadena Muñoz, que es antropóloga y profesora en el área de arqueología de la Universidad de Caldas. Curadora del área de arqueología en el Centro de Museos, cursa actualmente un doctorado en arqueología en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Su interés investigativo se ha enfocado en temas relacionados con la tecnología, la alfarería, la etnoarqueología y la etnografía arqueológica. Además, ha dirigido distintos proyectos de arqueología preventiva, principalmente en la región del Cauca medio colombiano. Bienvenida, Ángela María. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio para conversar precisamente por este pasado remoto de la región que nos interesa mucho, que precisamente es el Cauca medio. También nos acompaña Juliana Gómez Mejía. Ella es antropóloga, mágister en antropología y doctora en ciencias biológicas. Profesora del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas. Bienvenida, Juliana. Muy buenas tardes para todos y para todas. Y pues muy agradecida por esta invitación a permitirnos divulgar, dar a conocer las diferentes colecciones que tenemos en la Universidad de Caldas y especialmente poder llegar al público que tal vez no tiene la oportunidad de visitar presencialmente nuestro museo. Entonces, muchas gracias a Estudal y a Vive tu Museo por brindarnos este espacio de comunicación. Los invitamos a realizar sus preguntas por los chat, por las plataformas Facebook. Nuestras conferencistas responderán al final de la presentación. Carolina, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, es importante entonces ubicarnos un poco en el lugar donde se encuentra el centro de museos. Para esto también quiero contarles que hace 25 años la universidad tomó la decisión de unir las colecciones más representativas en un solo espacio. Este espacio es entonces la sede de Palo Grande, sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde tiene un espacio que obedece a un edificio de tres niveles, donde hay unas salas y hay unos espacios para el manejo de las colecciones. Está ubicada sobre la Avenida Santander, es un sitio de muy fácil acceso y donde el ingreso es libre para las personas que nos quieran visitar. Bueno, aquí vamos a encontrar entonces que cada una de las imágenes que ustedes tienen acá hace referencia a las colecciones que nosotros tenemos y a las salas expositivas. También me gustaría hacer énfasis en que el centro de museos no solamente alberga las colecciones y las muestra a través de las salas expositivas, sino que también realiza labores académicas con los docentes y los estudiantes de los diferentes programas que tenemos. Y adicional a ello también es un espacio donde se produce ciencia a través de las investigaciones que realizan los mismos docentes e investigadores, no solamente locales de la universidad, sino también investigadores de orden nacional e internacional que toman los especímenes y todos los elementos que nosotros tenemos en el centro de museos para investigarlos, para describirlos y para traer nuevos conocimientos locales, regionales y nacionales. Acá entonces vemos Maravillas de la Biodiversidad, que es la Sala de Historia Natural. Esta sala en ese momento también está próxima a tener apertura por medio virtual a través de la página del Centro de Museos, la página de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria realmente de la Universidad de Caldas. Acá entonces encontramos una exhibición de una colección muchísimo más grande, más amplia que tenemos en los espacios determinados para poderla albergar y cuidar como se debe conservar y todo lo demás que les hablaba hace un momento. También tenemos entonces en este momento la Sala de Geología. La Sala de Geología se llama al presente la clave del pasado. Acá tenemos entonces rocas, tenemos también fósiles y tenemos minerales. Tenemos un elemento que es el consentido de la sala, que es el gliptodonte, que es un espécimen de 13.000 años atrás, que dentro de los catalogados y lo que se ha hallado en Latinoamérica, podemos decir que es uno de los más completos. La Sala de Historia Natural, me devuelvo un poco y discúlpenme, tiene también una posibilidad o una alternativa que es Museo Kids. Ese Museo Kids habla entonces de unos guiones planteados en términos para niños para que sea más fácil la aprehensión del conocimiento de los diferentes ecosistemas que están presentes en nuestro país. Ese recorrido llega hasta el gliptodonte, donde también lo incluimos dentro de ese guión, ya que es muy importante y muy llamativo para los niños poder conocer cuáles han sido esos procesos de fosilización que se han dado en nuestro país y cuáles son esos principales hallazgos que se han dado también. Esta propuesta, digamos que es un abrebocas para continuar con la virtualización de estos espacios en ese mismo diálogo para niños, que esperamos próximamente poder estar haciéndolo con la Sala de Arqueología. Esperamos darles esa grata sorpresa muy pronto también. Estamos trabajando en ello y estamos seguros de que muy pronto va a salir. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la parte donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Hace parte de una de las colecciones, todas las queremos muchísimo, pero esta es una consentida que hemos tenido en el Centro de Museos desde hace 25 años, pobladores prehispánicos del Cauca Medio y para ello pues tenemos a las personas especializadas en esta área, que son las dos profesoras Ángela Cadena y Juliana Gómez, que nos van a hacer entonces un breve recorrido por lo que ha sido esta historia y las piezas que destacamos para ustedes esta noche. Bueno, acá tenemos una imagen que es muy representativa dentro de la colección. Hace muchos, muchos años cuando llegó esta colección a la Universidad de Caldas, no estoy hablando de hace 25 años, eso fue aproximadamente en 1947. Angelita, me corrige si me equivoco, por favor. Esta colección llegó como producto de las antiguas prácticas que se realizaban en la arqueología y él fue la persona que donó la colección, esas primeras piezas que llegaron cuando era el Museo Quimbaya de la Universidad de Caldas. Hace referencia pues a una historia mucho anterior a la reciente del Centro de Museos y hace parte de la colección. Acá también vemos entonces de fondo cómo es el depósito de arqueología actual del Centro de Museos, cuál es la manera como se almacenan todas estas importantes piezas que tenemos. Cada una de ellas habla y data de la historia de los pobladores prehispánicos que hemos tenido en nuestro territorio colombiano. Yacá, ya empezamos entonces con la historia de la colección. Angelita. Ok, muchas gracias, Carolina. Bien, entonces, precisamente el señor Francisco Jaramillo Montoya, quien fue coleccionista de piezas arqueológicas, en 1955 vendió a la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales toda una colección de piezas arqueológicas, principalmente de piezas cerámicas, con el fin de que estas puestas fueran exhibidas en la sala del Palacio de Bellas Artes. Y, precisamente, esta sala se inauguró como la Sala Quimbaya y tuvo el apoyo de varios coleccionistas, quienes además aportaron otras piezas prehispánicas a esta colección. De esta manera, entonces, ya para el año 1957, este Palacio de Bellas Artes fue entregado en comodato a la Universidad de Caldas, quien es tenedora de más de 3.000 objetos pertenecientes precisamente a esta zona arqueológica del Cauca Medio. Y lo que hace que esta sea una de las colecciones más importantes en términos regionales y nacionales, precisamente por la excelencia técnica y por la estética que sus piezas representan. Así como ustedes pueden ver en esta imagen, en la parte superior, ustedes están viendo unos volantes de uso que en su momento, pues, bueno, y en la actualidad también sirven para hilar. Y están viendo elementos, materiales cerámicos que corresponden a distintas temporalidades de las poblaciones prehispánicas del Cauca Medio. Bien, por favor, la siguiente. Ahora, en la actualidad, la colección cuenta con más de 6.000 objetos arqueológicos. Entre ellos podemos hablar de materiales cerámicos, de objetos típicos, de objetos en madera, de restos óseos. También tenemos algunas semillas. Bien, estos objetos son pertenecientes a los grupos, pues, que habitaron en el Valle Medio del Cauca Medio. Y se ha ido nutriendo cada vez más esta colección regional. Hay algunos de los proyectos que han dejado estos objetos arqueológicos en el centro de museo, que nos han dado la oportunidad de ser los tenedores de estos objetos. Son, por ejemplo, Isagen, el proyecto Isagen en el 2005, el Gaseodicto de Occidente en el 2012, Autopistas del Café en el 2017, el proyecto de rescate y monitoreo arqueológico Aerocafé en el 2019, fue uno, pues, de los últimos proyectos que ha aportado a las colecciones del centro de museos. Y, pues, tenemos la intención de recibir próximamente los objetos relacionados con el proyecto arqueológico de Pacífico III. Bien, siguiente, por favor. Bien, ahora, el centro de museos viene trabajando de la mano con el Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas a través del centro de investigación y comunicación del pasado arqueológico de Caldas, que tiene como objetivo la prestación de servicios y la construcción de estrategias que, en conjunto, precisamente, con el centro de museos, los laboratorios del programa de antropología, tienen para la exploración, el manejo, la preservación, exhibición y divulgación de los sitios y materiales arqueológicos de la región candencia. Una de las actividades principales en las que se ha trabajado es la indagación y aproximación a las colecciones arqueológicas en custodia de la Universidad de Caldas. Y cuando hablo en custodia de la Universidad de Caldas, hago relación al centro de museos y a los laboratorios de arqueología y antropología biológica de la Universidad de Caldas. En esta, pues, hemos explorado en el centro de investigación y los profesores del programa de antropología que nos dedicamos a la arqueología. Hemos estado trabajando precisamente en esta indagación de las colecciones. Hemos venido trabajando de manera paralela, como les decía, tanto en el museo como en los laboratorios, indagando sobre la colección. ¿Qué significa esto? Indagar sobre las colecciones es ir hasta el fondo, ver una pieza y comprender claramente de dónde viene, cuál es el proyecto, cuáles eran los investigadores o las personas que estuvieron a cargo de estos proyectos en campo. Como si, por ejemplo, un objeto está relacionado a un contexto específico. Voy a dar un ejemplo que quizás es el que más llama la atención, que son las tumbas. Si los objetos pertenecen a un aparte funerario o si son, corresponden más a contextos domésticos. Este hace parte de un proceso precisamente curatorial donde debemos partir para conocer y reconocer las colecciones que tenemos en custodia en toda la Universidad de Calcas. Tenemos que hacer un detallado, una detallada indagación bibliográfica y en esta indagación, una búsqueda, como ustedes pueden ver en la fotografía, al fondo ustedes ven como una fila de libros. En esta búsqueda hemos hallado, por decirlo de alguna manera, unos tesoros, unos informes arqueológicos, información muy valiosa para la arqueología colombiana de hace varios años y que precisamente corresponde a varias de las colecciones que tenemos allí. Entonces, en este orden de las colecciones y organización, pues estos hallazgos, bueno, sumado a esto, a la historia del museo, porque también hemos hallado información relacionada con las prácticas que desde hace 25 años se han realizado en el museo y que, por ejemplo, diapositivas o las filminas que se utilizaban hace algunos años para realizar las presentaciones, algunas diapositivas hechas en acetatos, hechas a mano incluso, se dan cuenta del largo trabajo que desde hace tanto tiempo se ha realizado en el museo y que expresa precisamente la relevancia que tienen todas las piezas en el museo y la importancia de la divulgación de los objetos, precisamente con el fin de mostrar, nos damos cuenta de que desde hace 25 años nuestro fin precisamente es el de la eliminación, el cuidado y la preservación de estos objetos. Sumado a esto también, por supuesto, la investigación científica que podemos realizar a través de los elementos que tenemos dentro del centro de museos y, por supuesto, la custodia general de la Universidad de Cáceres. Bueno, pues aquí siguiendo la pauta que me da mi colega Ángela Cadena, es muy importante resaltar que una de las principales funciones que tiene el museo, aparte de resguardar las colecciones arqueológicas, es hacer investigación y esta investigación se puede llevar a cabo cuando hay una articulación entre los docentes, investigadores, estudiantes del área de antropología y arqueología. Entonces, a partir de todas estas donaciones de piezas arqueológicas que han llegado al museo, así como de los resultados de las investigaciones arqueológicas de donde provienen todos estos materiales, con todo esto se han logrado desde hace muchos años consolidar una historia de lo que han sido los habitantes prehispánicos de la región que conocemos como el Cauca Media. Entonces, lo que les voy a contar brevemente pues tiene que ver justamente con todo lo que hasta el momento sabemos sobre los modos de vida de estas poblaciones a partir de todas las evidencias materiales que nos han dejado y cómo en qué está nuestro conocimiento sobre estas personas que habitaron este territorio, el cual por supuesto está todavía por descubrir muchísimos de los aspectos esenciales sobre su historia, pero que justamente nuestra labor como investigadores, profesores y responsables de las colecciones está dirigida a encaminar estas investigaciones para poder dar respuesta a todos los interrogantes que surgen con respecto a cómo era la vida en el pasado de esta región. Entonces, para este caso, la zona que nos interesa arqueológicamente y de la que provienen la mayoría de los objetos que hacen parte de nuestras colecciones en la Universidad de Caldas son de lo que conocemos geográficamente como el Cauca Medio. Vale la pena aclarar pues que Colombia, como pues muchos sabrán, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y esto implica que existan una gran cantidad de ecosistemas que permitieron en el pasado la existencia de asentamientos humanos permanentes, semipermanentes o temporales y que estaban influenciados por el fácil acceso a todos los recursos disponibles que existían. Por su parte, pues el río Cauca es el segundo de mayor importancia después del Magdalena en el país y se mueve entre las cordilleras central y la cordillera occidental a lo largo de 1.350 kilómetros abarcando casi siete departamentos de Colombia. Específicamente la región del Cauca Medio es la zona que comprende el curso medio del río Cauca y que se extiende desde el extremo noroccidental del departamento del Valle del Cauca hasta la región de Manizales. Esta es la zona más concreta en la que nosotros hemos venido en los últimos años centrando nuestro interés investigativo en términos arqueológicos porque nos interesa mucho conocer a profundidad los modos de edad de la población que habitó esta región particularmente. Siguiente, por favor. Bueno, sin embargo es tradicionalmente conocida esta región por un fenómeno que incluso hasta nuestros días todavía continúa vigente que es el del Aguaquerí. Gracias a la riqueza que presentaban estas zonas montañosas selváticas y fértiles los colonos y grupos de colonos del norte emigraron desde finales del siglo XIX a toda esta región que ahora conocemos como eje cafetero con el fin de buscar caucho nuevas tierras para cultivar para encontrar oro ya fuera a través de minas o de minería o a través de lo que se conocía como las huacas. Este oficio de la huaquería curiosamente fue promovido desde 1833 cuando una ley le confirió derechos de propiedad a aquellas personas que descubrieran tesoros y eso hizo que se convirtiera casi que en uno de los trabajos más lucrativos de la región y que la huaquería fuera una actividad desarrollada casi que por muchísimas personas que en su momento era una actividad legal y que terminó incluso volviéndose parte como del patrimonio de la zona como parte de la identidad de linajes familiares que practicaban esta actividad. Así fue como estos, pues muchos de los objetos que fueron extraídos por huaqueros desde finales del siglo XIX se volvieron casi que un tipo de moneda de intercambio que servía para adquirir otros productos. Otros también fundían las piezas de oro que encontraban para venderlas, pues tanto que Brun señala que de las millares de tumbas precolombinas que fueron supuestamente excavadas en la región Quimbaya solo unas pocas se abrieron por personas distintas a los huaqueros. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Y es porque la mayoría de los objetos que conforman la colección arqueológica del Centro de Museos hacen parte de donaciones que de alguna manera tienen su origen en actividades de huaquería. Entonces, muchos de estos objetos infelizmente no tienen un contexto concreto, un sitio exacto de hallazgo o una información muy específica que nos permita obtener otras informaciones necesarias para poder avanzar en investigaciones arqueológicas porque pues esta región fue masivamente huaqueada y explotada en términos arqueológicos y solo en los últimos años se han venido realizando proyectos de investigación científica que llevan a cabo todas las prácticas arqueológicas necesarias para mantener toda esa información y todo ese contexto asociado a los objetos y que son con las que realmente nosotros como investigadores podemos hacer el mayor aporte científico para el conocimiento pues de los modos de vida de esta región. Siguiente, por favor. Pues es así como que lo que hasta ahora sabemos de todos los grupos prehispánicos que se asentaron en esta zona lo sabemos básicamente por la cultura material que dejaron y pues también por los informes de los proyectos de investigación que se han realizado en esa región y que muchos de ellos hacen parte de actividades de arqueología preventiva en el marco de obras de infraestructura que pues nos han en los últimos años dado un alcance muy grande a diferentes sitios que si no fuera por esas actividades de arqueología preventiva muy seguramente se habrían destruido o habrían sido huaqueados o simplemente no podríamos tener este conocimiento. Por lo tanto sabemos que aquí en esta región se ubicaron grupos de personas desde más o menos nueve mil años antes de Cristo y aquí estaríamos hablando de lo que se conoce como los grupos precerámicos o grupos de cazadores recolectores o en general son pequeñas poblaciones que no utilizaban todavía la cerámica por eso los llamamos precerámicos y esta ocupación llegó hasta la conquista pues que periodo en el que después muchos de estos grupos tuvieron que migrar hacia otras regiones para sobrevivir entonces tenemos una ocupación desde más o menos nueve mil años antes de Cristo y pues todo este territorio que se ha conocido tradicionalmente bajo la etiqueta de lo Quimbaya sabemos que estuvo constituido por un área de más de cinco mil kilómetros cuadrados a lo largo de diversos pisos térmicos que para esta región es muy interesante ver cómo varía los ecosistemas desde áreas cálidas templadas frías incluso hasta el páramo y en todas estas diferentes zonas ecológicas se dieron distintos procesos de ocupación y movilidad de diferentes grupos entonces estos primeros pobladores del Cauca Medio conocidos como sociedades precerámicas recorrieron este territorio de manera continua desde más o menos nueve mil años antes de Cristo hasta los dos mil quinientos años antes de Cristo o sea es un periodo bastante extenso en el que se logra ver esa movilidad ocupaciones asentamientos temporales sitios de campamento y allí lo que encontramos básicamente es material lítico hachas morteros objetos elaborados en rocas que son los que más sobreviven no quiere decir que fuera lo único que utilizaran pero que es lo que sobrevive al paso del tiempo especialmente en esta zona que tiene unas características climáticas que no favorecen la preservación de otro tipo de materiales arqueológicos entonces para estas poblaciones preserámicas pues básicamente contamos con material lítico diferentes herramientas y objetos que nos están permitiendo entender o interpretar cómo era que estas personas hacían un manejo de las plantas de los vegetales de los tubérculos y cómo estos objetos estaban diseñados justamente para procesar y para tratar este tipo de alimentación y de plantas y haciendo uso de esta movilidad porque estos eran grupos móviles que estaban yendo de un sitio a otro según la temporada según las necesidades que tuvieran también de adquisición de recursos estos grupos aprovechaban todas estas características ambientales y todos los recursos disponibles que una zona tan rica les permitía obtener en ambas vertientes de la cordillera consumiendo alimentos pues diferentes como tubérculos frutas granos la casa de animales de bosque los peces también en los ríos así que pues era un un territorio bastante favorable para la ocupación de estas poblaciones quienes contaban con con una disponibilidad de fuentes alimenticias relativamente predecibles que con el tiempo pues fueron llevando a que estos grupos se fueran tornando un poco más sedentarios que empezaran a conocer y a domesticar algunas plantas como el maíz como la yuca como las palmas y pues es así como con el paso del tiempo más o menos hace dos mil quinientos años antes de Cristo ya empezó un proceso que es muy interesante porque después de venir de un proceso continuo de ocupación humana en la zona tenemos más o menos unos dos mil años entre el dos mil quinientos antes de Cristo y el quinientos antes de Cristo lo que en arqueología se ha llamado como un periodo de silencio arqueológico y es un periodo en el cual no se han encontrado muchas evidencias de asentamientos debido probablemente al efecto de algunas erupciones volcánicas que se registraron durante esta época entonces vemos como allí el vulcanismo tuvo un impacto enorme en la ocupación humana de esta región especialmente entre el dos mil quinientos y el quinientos antes de Cristo haciendo que incluso pues fuera un territorio como no ocupado de manera intensiva por los grupos humanos y pues esto necesariamente tuvo que llevar hacia nuevas formas de organización social relacionadas con todos estos cambios ambientales y que también iban generando algunos cambios en lo que conocemos como cultura material en la tecnología en los patrones funerarios y entre todos estos comportamientos asociados con la agricultura la cerámica y la orfebrería siguiente por favor entonces después después de este periodo en el que se da este llamado como violencia arqueológico o un periodo pues donde no vemos muchas ocupaciones empezamos a identificar dos grandes momentos cronológicos que ya se asocian con lo que conocemos como ocupaciones agroalfareras es decir ya no son estos grupos humanos que se estaban moviendo en asentamientos temporales sino que ya empezamos a ver a partir de más o menos el 1000 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo un periodo que en el que ya empezamos a ver la consolidación de unas ocupaciones más sedentarias en esta región y lo que lo que llama muchísimo la atención es la presencia de estructuras funerarias revestidas de piedra y conocidas en arqueología como las tumbas de cancel que son pues estas estructuras que ustedes ven en las imágenes de la parte superior que varían pues bastante en términos de forma y tamaño y que marcan una tendencia muy interesante para entender cuáles fueron las costumbres de este periodo temprano ya que para algunos sitios vemos que estas tumbas de cancel se localizan en las zonas altas de las colinas en áreas llanas y que pues todavía siguen siendo pues de gran interés para comprender estas prácticas funerarias específicamente de este periodo temprano en el que como les decía ya estamos hablando de poblaciones sedentarias que practicaban la agricultura que también realizaban pues la orfebrería y la cerámica infelizmente la mayoría de estas estructuras de piedra han sido saqueadas solamente por esta costumbre regional de la huaquería y como vemos pues son estructuras que implican una alta inversión de energía por parte de quienes las construían la obtención de las lajas de piedra el traslado la localización la forma de colocarlas unas junto a otras pues exigía mucha energía y mucha dedicación por parte del grupo y pues lastimosamente como han sido saqueadas pues no se encuentran en la mayoría de ellas muchos objetos o evidencias sin embargo se han encontrado en algunos casos fragmentos de cerámica y algunos restos óseos en muy mal estado de preservación nosotros pues participamos de la investigación que se hizo con algunas de estas tumbas de cancel en el sitio el edén la huaca y el edén donde que es en la zona de autopistas del café cerca de chinchiná y allí una de las tumbas de cancel estaba mostrando evidencias de un enterramiento colectivo a partir de piezas dentales que logramos encontrar allí de varios individuos especialmente de individuos infantiles entonces pues esto ya nos está mostrando cuál podría llegar a ser el uso que se le daba a estas estructuras funerarias ya que también en algunos casos pues se había sugerido que muchas de estas tumbas estaban asociadas con individuos pues de la de alta de la élite ¿sí? entonces es bien interesante cómo pues esta idea de que estas tumbas por todo el esfuerzo que implicaban hacían parte de la élite y pues nosotros encontramos que allí eran sepultados niños o niños de varias edades más o menos hasta la adolescencia pues cuál era entonces el valor tan importante que se le daba a la infancia en esta época ¿no? entonces pues también se han encontrado otros contextos funerarios para este periodo temprano como lo que llaman pozos ofrendatorios que son unos pequeños nichos con básicamente ofrendas de cerámica también hay tumbas pequeñas de pozo que se llaman de pozo con cámara algunas de ellas con urnas que contenían huesos cremados que es otra de las prácticas funerarias también típicas de este periodo temprano y era la cremación y luego la colocación de las cenizas o de estos fragmentos cremados en urnas y luego estas urnas eran llevadas a los pozos o a las cámaras de las tumbas por ejemplo pues Herrera Leonor Herrera señala que estas tumbas de pozo y cámara los más sencillas eran pues los entierros de la gente del común porque pues para otras personas se construían los monumentos funerarios es decir estas tumbas de cancel forradas con las lajas de piedra sin embargo pues esto habría que evaluarlo porque no necesariamente pues se trata de un uso distinto sino que pueden ser partes de procesos funerarios en el que primero eran llevados a un sitio como entierros primarios en este caso a las tumbas de pozo y luego podrían ser trasladados a tumbas de cancel o sea esta movilidad en los patrones funerarios todavía son son preguntas que tenemos por responder y que solamente con nuevas excavaciones arqueológicas vamos a poder entender mucho mejor cómo era que variaban estas costumbres funerarias alrededor de esta época con relación a la cultura material también este periodo temprano se destaca por lo que se conoce como la tradición marrón inciso posteriormente si hay preguntas sobre esto se lo dejo a mi colega Ángela Cadena que es nuestra experta en cerámica para que responda las preguntas con relación a este punto pero pues sabemos que eran unas vasijas que se caracterizaban por una pasta oscura con unas superficies muy bien terminadas suaves brillantes decoradas con incisiones muy finas algunas de ellas parecían inspiradas en formas vegetales y esto pues llamó mucho la atención también de estas hermosas piezas cerámicas y pues por último este periodo llama muchísimo la atención porque fue el periodo donde se dio todo el auge de la orfebrería de mejor calidad conocida como la orfebrería quimbaya clásica todas esas piezas que uno ve en el museo del oro asociadas a lo quimbaya las mergueras los colgantes son asociadas a este periodo temprano y a pesar pues de que el aguaquería allí extrajo la mayor cantidad de objetos orfebres pertenecientes a este periodo todavía logramos tener en algunos de los museos del país algunas de las piezas más suntuosas y hermosas de este periodo con relación a piezas orfebres siguiente por favor luego tenemos entonces lo que se conoce como el periodo tardío y se llama periodo tardío y periodo temprano justamente porque hay unas diferencias y unos contrastes importantes entre estos dos periodos este periodo se localiza más o menos entre el 600 y el 1600 después de Cristo ya casi pues con la llegada de los españoles y durante este periodo lo que vamos a ver en la región es casi que como una explosión de diversidad cultural una gran diversidad de grupos étnicos se localizaron en el territorio y a pesar de que hay unas semejanzas pues estilísticas en la cultura material en los objetos también se ven muchas diferencias entre regiones pero pues unos son mucho más específicos otros son más similares es muy difícil hacer una caracterización étnica en términos geográficos sin embargo periodo es evidente que hay un aumento poblacional un aumento en la densidad demográfica en la ocupación de los sitios así como empezamos a ver influencia de otras regiones como del valle del cauca o de antioquia tanto pues como en la ocupación en las evidencias materiales en la forma de los modos de vida de estas poblaciones parece que empieza a darse un tránsito una comunicación mucho más fluida una migración de diferentes regiones acá entonces pues vemos allí es una gran diversidad cultural demostrando pues todos estos contactos intercambios entre regiones vecinas y por el lado de los patrones funerarios pues hay una gran diversidad empezamos a encontrar muchos tipos de tumbas distintas en distintos tamaños en diferentes formatos con variantes un poco más complejas en términos de lo que son las cámaras los nichos los pozos unas más profundas mucho más profundas que en el periodo anterior alcanzando incluso hasta nueve metros de profundidad y que pues se observa incluso en las paredes cómo eran cavados unos edificios para poder permitir el acceso a tipos calones también otros pozos menos profundos pero con cámaras mucho más grandes entonces toda esta nueva como todo este nuevo formato configuración de las estructuras funerarias pues en la arqueología nos está básicamente diciendo que hay diversidad cultural que hay diversidad religiosa que hay jerarquización social que hay diferencias entre los individuos según la ocupación o según el grupo al que pertenece y esto se nota en la manera en cómo son enterrados y sepultados entre más diversidad y variabilidad funeraria encontramos pues más evidencias tenemos de la diversidad cultural que se estaba dando durante este periodo tardío en el territorio también se mantiene esa costumbre de quemar de quemar los cuerpos en algunos casos y ciertas prácticas que nos están dando una mejor preservación también de los cuerpos entonces la mayoría de los restos óseos que tenemos para la región del Cauca Medio son del periodo tardío justamente porque se dieron ciertos tratamientos del cuerpo que terminaron favoreciendo la preservación de los restos humanos entonces es bien interesante también hacer todo un proceso de investigación con respecto a cómo era uno de ellos por ejemplo era hacer colchones de ceniza o colocar una capa de ceniza encima del cuerpo esto pues curiosamente genera una buena preservación de los cuerpos entonces tenemos casos de esqueletos en excelente estado de preservación mientras que hay otros realmente pues donde solo tenemos algunos fragmentos bastante erosionados pero justamente esto tiene que ver con la con el tratamiento que se le daba a los cuerpos también para este periodo se reportan o se asocian a este periodo más bien lo que se conoce como petroglifos especialmente en zonas aledañas a los ríos cuya presencia según William Posada investigador de este tipo de estructuras él señala que la presencia de estos petroglifos puede estar relacionada con procesos de comunicación de identidad de cohesión social de identidad con ciertos puntos del territorio o de las zonas que eran importantes como marcadores geográficos para diferentes usos en un momento justamente en el que la presión territorial estaba llegando a su máxima expresión ya había mucha gente distinta habitando el territorio y esto por supuesto va a generar también tensiones y necesidades de delimitar fronteras que tal vez es una hipótesis estos petroglifos en ciertos puntos específicos del paisaje puedan estar indicando bueno yo dejo por ahí un poco como para darle la voz a mis colegas y bueno muchas gracias gracias Juliana bien que precisamente con respecto al periodo temprano que Juliana acaba de explicarles queremos mostrarles esta pieza que es una de las más representativas de la sala de exhibición arqueológica del centro de museos tanto por la la belleza pues que a mi parece me parece una una pieza sumamente hermosa muy bien elaborada y con una decoración muy específica sino también por la relevancia histórica que este objeto tiene para la ciudad de Monizales puesto que esta es una de las piezas que fue hallada en Milán en el predio en el que ahora es el colegio Santa Inés precisamente en el momento en que estaban construyendo este colegio encontraron unas tumbas y entre ellas pues varios un ajuar funerario varias tumbas en las que tenían pues distintos ajuares funerarios y esta es una de estas de las piezas más representativas de estos ajuares bueno qué podemos decir de esta pieza esta corresponde a este momento temprano entre el 500 600 antes del Cristo al perdón desde el 1000 antes de Cristo al 600 después de Cristo estas piezas son muy representativas esta es una urna funeraria correspondiente a lo que se denomina o se han denominado los arqueólogos han denominado como el periodo del horizonte del marrón inciso este tipo de material cerámico se ha hallado desde Antioquia más o menos desde el sur de Antioquia hasta el norte del valle del Cauca esto da cuenta precisamente de unas relaciones sociales importantes entre los grupos también da cuenta de las condiciones jerárquicas condiciones de distinción social entre los distintos grupos que convivían en las distintas zonas en las que les estoy diciendo y que precisamente tenían elementos muy similares que se distribuyeron por toda esta gran área las características de las piezas asociadas con el marrón inciso principalmente como se nos indica son piezas de color marrón oscuro más bien y rojizas también esto debido precisamente al uso de arcilla roja que se le denomina en gobe algunas de las piezas de las que podemos decir que eran como las más virtuosas tienen pulimiento en sus paredes entonces por esta razón algunas de las piezas son muy brillantes las formas relacionadas también con estas son como las que ustedes están viendo en pantalla que son algunas piezas relativamente cilíndricas con su base ensanchada hay otras que corresponden a vasijas globulares muy redondas con cuellos rectos tienen además de esto unas aplicaciones a modo de muescas y es muy común encontrar representaciones humanas en algunas de estas piezas cerámicas también es muy común que estas representaciones humanas sean femeninas en algunos casos muchas de estas representaciones están asociadas a embarazos o a partos también y bueno otra de las características pues es el uso precisamente como Juliana se los estaba explicando hace un momento el uso muy constante de urnas funerarias y pues obviamente que estas urnas hagan parte del ajuar funerario algo que hay que dejar muy claro es que el ajuar funerario dentro del ajuar funerario también no solamente se hayan objetos que fueron elaborados específicamente para este momento ritual o mortuorio sino que también hay objetos domésticos que fueron utilizados como ajuar funerario es decir los utilizaron en su momento para la cocción de alimentos y posteriormente los depositaron como ajuar funerario por ejemplo otro de los elementos que se pueden categorizar allí serían los volantes de uso que también fueron utilizados y posteriormente ubicados como ajuar funerario que es muy común hallarlos también entonces bueno esta pieza es la que nos da la bienvenida a la sala de exhibición de arqueología en el centro de museos ya saben que es una pieza demasiado representativa para nosotros y que consta no solamente de belleza sino que está llena de historia de siguiente por favor este es otro objeto que es sumamente representativo para nosotros en el centro de museos precisamente para la sala de arqueología este es un sarcófago en madera este sarcófago fue donado fue donado al centro de museos por la fundación Procalima en el año 1993 precisamente con la intención de que al estar en el museo este sarcófago fuera restaurado y pues se pudiera conservar precisamente en las salas del museo el sarcófago el contexto de hallazgo da cuenta de un hallazgo inicial por guajeros este sarcófago lo encontraron en la vereda samaria en el Dariel en el valle del Cauca entonces primero lo hallaron los guajeros los guajeros entregaron este sarcófago a la fundación a los coordinadores a las coordinadoras principalmente de la fundación procalima quienes tomaron la decisión de volver a enterrar el sarcófago para conservar bueno era este sarcófago otros sarcófagos y algunos objetos hechos en madera también bien entonces este proyecto precisamente de la fundación procalima desde sus comienzos lo que realizaban eran pues como grandes proyectos arqueológicos en la zona de Darien pues tenían intención de realizar precisamente un proyecto de arqueología de rescate en donde abarcaran precisamente el rescate de la fundación de estas tumbas de estos sarcófagos y de otras tumbas anteacentes que tuvieran acuares funerarios y elementos principalmente constituidos por materiales de madera entonces cuando se comienza con este trabajo de arqueología de rescate los arqueólogos Edickson Quiñones Liliana Segura bajo la dirección de la arqueóloga Leonora Herrera fueron quienes se encargaron precisamente de reexcavar este sarcófago de madera y posteriormente enterar un cerro y aquí es donde empieza la historia interesante porque fue todo un reto en el centro de museos la conservación de este objeto precisamente porque los materiales orgánicos se tienen un proceso muy pronto de descomposición por esta razón cuando están en contacto con el oxígeno se empiezan a descomponerse rápidamente las bacterias empiezan a hacer su trabajo también entonces el reto comenzó cuando llevaron este sarcófago al centro de museos porque este objeto requiere de un ambiente y de una temperatura específicas para que se pueda conservar aquí voy a hacer una aclaración y es que normalmente para que estos objetos se mantengan pueden estar en ambientes muy secos pueden estar en ambientes pues mejor dicho la idea es que estén libres de oxígeno ambientes anaeróbicos y por esta razón precisamente la intención es mantener esas condiciones específicas para que los objetos se mantengan entonces el restaurador que estaba a cargo el señor Orlando Guerra realizó todo el procedimiento de restauración y conservación de este objeto entre las actividades que se destacan son en primera instancia la limpieza del sarcófago esta acción duró alrededor de tres meses este sarcófago se limpió a diario limpiaron el sedimento que tenía el sarcófago esto lo hicieron con agua destilada y con cepillos muy muy suaves y luego de limpiarlo lo envolvían en plástico negro grueso y pulpa de papel humedecida en alcohol y simón esto lo hacían todos los días todos los días lo desenvolvían lo limpiaban y volvían y lo envolvían posterior a esto cuando pasaron estos tres meses la conservación del sarcófago consistió en utilizar polietil polietil licol de 200 hasta 1400 en agua a una temperatura de 60 grados centígrados este tratamiento culminó cuando la madera estuvo totalmente saturada de esta sustancia posterior a ello continuando con el secado este proceso se realizó durante 14 meses en una cámara hermética de madera y plástico negro y bajo el control de cambios en su peso y estabilidad de las grietas para esto tenían el equipo de trabajo junto con el señor Orlando Guerra debían revisar el sarcófago a diario medirlo constantemente estar tener la certeza de que el objeto no estuviera cambiando su forma ni se estuviera dañando sus superficies y bueno el último paso sería el montaje en la sala de exhibición para esto se contó con la colaboración y sugerencias de expertos del Museo Nacional Suizo y pues finalmente se realizó el montaje de la vitrina que se encuentra actualmente en la sala de exhibición esta precisamente está adecuada para humidificar y deshumidificar y además tiene un sensor de temperatura que está monitoreado por un computador que se debe mantener en constante monitoreo para poder conservar este elemento entonces lo más interesante de esto quise contarles toda esta historia como muy técnica porque realmente esto es lo más bonito de los museos que uno ve el objeto ya listo conservado y detrás del objeto detrás de todos los objetos hay toda una historia y hay una cantidad de técnicas muy muy importantes para que estos objetos se puedan mantener sumado a esto pues la investigación que se pueda realizar de los objetos una investigación científica que es sumamente importante en el que hacer tanto arqueológico como dentro de los museos bien siguiente por favor esta es otra pieza muy representativa y que da cuenta precisamente de algo que Juliana les estaba comentando hace un momento y son las tumbas de Cancel las tumbas de Cancel eran precisamente una manera muy particular de enterrar a los muertos que consistía como Juliana se los mencionó ahora en recubrir un pozo un pozo simple cierto recubrirlo con con lajas o con rocas en formas de láminas en la mayoría de los casos se recubrían las paredes de estos de estos nichos en otros casos se recubrían las paredes y los techos normalmente los techos eran planos aquí la representación es como a dos aguas y además de esto pues tenían el piso también recubierto y como una otra laja a modo de puerta estas tumbas pues como ya lo dijo Juliana están asociadas también a un periodo temprano se han hallado en distintas profundidades en distintos lugares del Cauca Medio se han hallado también a distintas profundidades por ejemplo en Palestina se han encontrado a tres o cuatro metros de profundidad mientras que en Salento a 1.5 metros de profundidad así que pues allí también vamos teniendo en términos arqueológicos unas relaciones interesantes a la hora de excavar y de encontrar este tipo de materiales bien esta representación de la tumba de Cancel que se encuentra también en la sala de exhibición de arqueología corresponde a un hallazgo fortuito en el barrio el trébol de Manizales muy cerca a la avenida Alberto Mendoza entonces pues tanto la tanto la urna funeraria como esta tumba de Cancel nos están dando cuenta precisamente de la relevancia del patrimonio arqueológico de la relevancia de nuestros antepasados que precisamente es muy fácil hallarlos en esta ciudad ¿cierto? hay distintas historias o sea aquí nos podemos quedar un buen rato contando historias de lugares donde se han se han tenido estos hallazgos fortuitos en algunos casos que dan cuenta precisamente de estos objetos que nos representan ¿cierto? como ciudad y que quizás no los tengamos tan presentes pero es importante que sepan que en un lugar como el Centro de Museos de la Universidad de Caldas encuentran precisamente un espacio muy particular que cuenta la historia de la ciudad y de la región muy bien Caro gracias Angelita bueno definitivamente estas historias hay que contarlas y no dejarlas únicas y exclusivamente para las salas y para las personas que nos acompañan a contar algo de esta experiencia y algo de lo que ha sido porque adicional a ello nos encontramos que hay una parte experiencial como lo manifestaba hace un instante Ángela como lo ha manifestado Juliana de cómo se hallan esas piezas cuáles son esos procesos después de que son halladas cuál es ese proceso para poderlas rescatar para poderlas conservar para poderlas mantener en el tiempo de manera tal que den cuenta de toda esa historia que ellas tienen consigo entonces nuestra idea también ha sido no solamente poderlo contratar dentro del museo sino también llevarlo a otros escenarios en el marco de todo lo que es la apropiación social del conocimiento para ello hemos encontrado diferentes aliados en diferentes lugares uno de nuestros muy buenos aliados es CONFA con CONFA entonces hemos construido la posibilidad de llevar un museo rodante ya por cerca de 5 o 6 temporadas diferentes a los municipios de Caldas entonces ahí vemos una imagen de lo que ha sido el museo rodante ha tenido pues diferentes versiones y diferentes temáticas para esta última tuvimos por eso les contaba al inicio de que tenemos diferentes colecciones para que comprendan por qué les íbamos a mostrar otras diferentes ¿cierto? entonces acá tenemos una colección de una muestra disculpenme una muestra de geología donde llevamos minerales donde llevamos rocas donde llevamos fósiles y donde montamos un guión muy maravilloso donde le mostrábamos a las personas entonces cómo todos estos elementos están presentes en la vida cotidiana de las personas entonces esta es una manera de cómo el museo se mueve también a otros lugares de caldas por favor la siguiente bueno nosotros tenemos también exposiciones itinerantes adicional a las tres salas permanentes tenemos una sala itinerante la cual ha sido escenario de diferentes tipos de exposiciones intentamos de que esas exposiciones tengan un contenido también práctico con los diferentes públicos que tenemos esta actividad que ustedes ven acá fue de lo que hablábamos hace un momento con la semana de los museos nosotros tenemos actualmente una exposición que se llama rostros que es del artista Oscar Zapata hace evidentemente alusión a los rostros y a lo que pasó en todo lo que fue la época de la pandemia y pospandemia y con niños de una institución educativa aledaña al centro de museos realizamos entonces un taller de pintura donde les mostrábamos precisamente cuáles son esas técnicas que utilizó el artista para poder llevar a cabo la exposición que nos presentaron entonces la idea es también de que todo lo que nosotros vamos presentando tenga un contenido académico un contenido científico pero también un contenido experiencial que acerque muchísimo a las personas a todo lo que es la ciencia lo que es el arte a cómo se desarrolla ese conocimiento en torno a los diferentes objetos que nosotros tenemos en el centro de museos siguiente por favor bueno acá nuestro museo es el escenario donde nos visitan diferentes personas este es uno de esos momentos nosotros tenemos también un recorrido guiado y adicional a ello bueno acá estamos mostrando un recorrido guiado en otra en la siguiente imagen ya les voy a mostrar algo de más por favor siguiente por favor exacto entonces acá tenemos por ejemplo una muestra de lo que hablábamos hace un instante antes de iniciar este conversatorio de que tenemos una pieza destacada para esta oportunidad esa pieza destacada fue una monite de muchos millones de años atrás donde se sacó un cómic científico con un artista plástico que es Mr. Serranowski y la house es otra de nuestras alianzas que tenemos en la ciudad para desarrollar contenido juntos llamó muchísimo la atención de la manera que se presenta entonces como un elemento que hace parte de un contenido científico lo mostramos en un término de cómic para que acerquemos a esos públicos que tenemos no especializados que no son de ninguna área particular pero que indudablemente llama la atención este tipo de puesta en escena y en la imagen siguiente entonces encontramos cómo se dan entonces que esos visitantes nos acompañen hagan el recorrido por la sala pero que adicional a eso tengan un momento de cercanía con la ciencia tenemos una serie de equipos especializados en los cuales llevamos a los niños a los jóvenes anecdóticamente les puedo contar que los padres de familia cuando acompañan a los niños son personas que se vinculan muchísimo en las diferentes actividades y disfrutan también de los diferentes elementos que tenemos allá para que los niños se acerquen a la ciencia entonces primero se hace el recorrido y posteriormente pasamos a una parte vivencial o experiencial siguiente por favor bueno acá tenemos imágenes de visitantes en diferentes momentos de los que hemos tenido todas estas imágenes son post pandemia al lado izquierdo tenemos entonces unos niños que están dotados con unos delantales tenemos uno de los programas del museo también es investiga con el museo es investiga con el museo se desarrolla todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del día y tiene diferentes temáticas en todas las áreas del conocimiento en los que es fuerte el centro de museos y llamamos también otros aliados de internos de la universidad donde por ejemplo se han hecho temas de fotografía de pintura de arte le hemos dado muy duro y de una manera muy fuerte también al tema de la arqueología algunos de los elementos que nos mostraban hace un instante las profesoras han sido los temas centrales de esos talleres por ejemplo han construido todo lo que tiene que ver con Ángela ayúdame por favor para los estampados en la piel y en los textiles los sellos los sellos y rodillos sellos y rodillos que por ejemplo en un evento que tuvimos en el jardín botánico fue un tema absolutamente maravilloso donde los adultos disfrutaron estampando en su piel en camisetas en diferentes prendas también entonces estampando lo que hacía parte de una cultura pasada pero que en esta llama muchísimo la atención entonces hemos logrado establecer como ese vínculo siguiente por favor bueno esta es ya una invitación entonces para que nos sigan para que nos acompañen a través de las redes sociales tenemos una programación muy diversa para todos los públicos no se necesita conocer de un tema específico lo único que se necesita es querer disfrutar de un escenario diferente de una actividad diferente tenemos una programación que la hacemos con mucho cariño y le ponemos todos los componentes en una sola actividad está el desarrollo entonces científico siempre todas las actividades están respaldadas por profesionales expertos en el área personas también especializadas en todo el manejo de los públicos si es con niños si es con adolescentes si es con adultos tenemos también actividades para públicos especializados como conferencias conversatorios de áreas específicas entonces en estas redes van a encontrar ustedes esa programación y la invitación para que temas como este como el que estamos manejando en este momento entonces tengan acceso no sé Ángela, Juliana si consideren que debemos decir algo más en este momento me pareció escuchar me pareció escuchar que hubo un periodo en los cuales los enterramientos las tumbas eran colectivas ¿qué dice Juliana? no pues realmente el tema de tumbas colectivas se ve en ambos periodos en los que hay reportes de estructuras funerarias es común encontrar enterramientos por ejemplo en el caso de las urnas allí es un poco más complejo establecer la cantidad de individuos pues por el mismo estado de fragmentación que tienen los restos sin embargo para el caso por ejemplo de las tumbas de cancel encontramos en una de las tumbas un número mínimo de más o menos seis o siete niños jóvenes y para otros casos ya de tumbas del periodo tardío también es común encontrar ya tumbas de pozo con cámara en las que hay dos o hasta tres personas juntas entonces en este caso digamos que hay como una diversidad en términos de cuántas personas eran enterradas en ambos periodos muchas gracias la siguiente pregunta se puede dividir en dos qué relación tienen con el museo Quimbaya el museo del oro Quimbaya bueno en relación ambos somos museos y tenemos actividades donde nos apoyamos o hemos estado vinculados por ejemplo la profesora Angela desarrolló una actividad particular con ellos ella en un momento nos cuenta de qué se trató y me imagino que la segunda pregunta es si estamos en Manizales sí el centro de museos de la Universidad de Caldas se encuentra en Manizales qué día está abierto estamos abiertos de lunes a sábado es importante tener en cuenta que los sábados es actividad exclusiva para los niños del proyecto que les hablaba que es investiga con el museo ese día solamente hay actividad científica para niños a no ser salvo que haya algún tipo de actividad complementaria que se programe de manera específica para un día sábado y en semana los horarios de atención son entre 8 de la mañana y 5 y media de la tarde haciendo el receso de la hora del universo Carolina es gratuito si señor es gratuito y queda en la Universidad de Caldas dime queda dentro de la Universidad de Caldas claro que sí no sé si me puedas apoyar con la primera imagen de la diapositiva qué pena yo me devuelvo un poco lo que pasa es que a veces la imagen le permite a uno identificar de manera más fácil cuál es el lugar para las personas la primera por favor Luis Fernando para las personas que están en Manizales es curioso porque siempre estamos buscando qué actividad nueva desarrollar la segunda exacto perfecto muchas gracias siempre estamos buscando como bueno y qué plan vamos a tener para nosotros qué plan vamos a tener con los niños de pronto con esas familias cercanas con el novio con la pareja bueno con los amigos y ese es un muy buen plan realmente estamos ubicados en la sede Palo Grande para quienes están en Manizales es la que está ubicada sobre la avenida Santander en el sector de las palmas de acuerdo ¿cuál es la mayor antigüedad datada en el museo? bueno tenemos datos como los datos más precisos que podemos tener del material que hay en el museo sería el relacionado con el proyecto de rescate y monitoreo arqueológico en Arucafe este tiene una datación de 10.000 años antes del presente más o menos serían 9.000 años antes del presente y corresponde a un sitio específico que le denominan un paleosuelo es decir es un suelo aquí ya empezamos en términos técnicos un suelo que se ha enterrado que por encima de este suelo es decir ocurrieron hubo una ocupación humana y por encima de este suelo ocurrieron otras actividades entre ellas las erupciones volcánicas allí este es un lugar muy interesante sumamente interesante para la región porque contiene información bueno la fecha que es una de las más antiguas para la zona y además de esto material materiales herramientas hechas en roca como asadas encontraron también algunas hachas que dan cuenta precisamente de estas actividades de los primeros pobladores de la zona también hay algunas algunos artefactos que corresponden a maceradores como a unos unas plataformas de molienda bueno o para macerar entonces que nos hacen pensar también unas características que siempre o sea siempre se piensa como el cazador recolector pero que también nos acercan a la siembra y al al cultivo de algunas plantas quizás al uso de algunos alimentos que tal vez no teníamos por ahí en el radar ¿cierto? y otra de las características más importantes es este elemento que llaman asadas o objetos multifuncionales porque precisamente la crítica que la arqueóloga Verónica Arroyave y sus colegas hacen o el llamado de atención más bien es que la palabra asada nos lleva a pensar solamente a una actividad que sería la siembra ¿cierto? como lo que hace en la actualidad un asadón pero que realmente todas las investigaciones que se han hecho y los estudios que se han hecho a estos objetos dan cuenta de que son elementos que fueron utilizados para muchísimas otras actividades entre ellos también el 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 golpeteo cortar objetos y y lo proponen como si fuera una navaja suiza ¿sí? algo que es un objeto una herramienta que es multi multiusos multifuncional y bueno vemos precisamente como en este lugar se utilizó Juliana ¿quienes algo? más para cortar digamos también que ustedes tienen una revista donde publican artículos originales que están enfocados a la museología a la historia natural ¿cierto? sí es el es el boletín científico que está categorizado según por ciencias como categoría A2 allí se publican diferentes investigaciones del área de historia natural hay muchas muchas investigaciones de maricosas anfibios de mamíferos de reptiles tenemos un gran número de publicaciones son dos por año muchísimas gracias a Carolina a Ángela María y a Juliana por compartir su pasión con nosotros y de enseñarnos toda esa riqueza de nuestro patrimonio Carolina ¿tienes algún mensaje final? quisiera responder una pregunta en el chat ¿sí? dicen ¿qué requisitos señor? ¿qué requisitos para el museo rodante? sí Yolanda no sé si son requisitos si lo que me preguntas es ¿cómo haces para tener un museo rodante o cómo haces para visitarlo cuando está en el municipio entonces para ello cuando tú hablas de qué requisitos si estás preguntando por el montaje lo primero que nosotros hacemos es definir un tema hacer una selección de piezas para presentar hacer la presentación del guión y el guión tiene un sustento como les digo desde el punto de vista científico y una transformación para que ese guión sea entonces entendido por las personas que nos van a visitar y si la pregunta está orientada entonces ¿a cómo haces para tener un museo rodante? El museo rodante es un trabajo bastante robusto de muchos meses de preparación pero sí podemos tener por ejemplo en instituciones o en municipios muestras un poco más pequeñas y talleres de ciencia en las instituciones yo les dejé el correo que es museo arroba ucaldas punto edu punto ceo donde se pueden comunicar para darles y ampliarles la información que requieran al respecto algunas palabras de despedida claro que sí muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron gracias a las profesoras gracias a la fundación festival internacional a vive tu museo por esta invitación gracias a todas las personas que nos visitan día a día que se interesan por acompañarnos los invito para que visiten el museo virtual es un proyecto nuevo es una puesta en escena maravillosa donde participó un personal que le puso el alma y el corazón para que realmente no nos quedemos en manizales y traspasemos las fronteras de lo físico para que conozcan un poco más de nuestra historia que disfruten con los niños de museo kids y que quienes tengan la posibilidad nos visiten en la sede física que tenemos muchas gracias les transmito entonces también el agradecimiento de toda la audiencia que los las felicita por su presentación además de vive tu museo la fundación internacional de historia ofrece otros programas como tardeando por la historia historia a la medida y el curso especializado en turismo histórico y emprendimiento sostenible les agradecemos a todos los amigos que han apoyado las actividades de la fundación e invitamos a todos los participantes a comprar el libro de la fundación que aparece en pantalla él recoge las conferencias del festival internacional de historia en pantalla aparecen el precio y aparecen los datos de la cuenta bancaria por medio del cual pueden hacer sus contribuciones las hacemos llegar a cualquier parte del país ya casi llega septiembre agendémonos el 9 el 10 y el 11 de septiembre para asistir al festival internacional de historia este año el festival está dedicado a los libros de la historia y la historia de los libros ya están a venta en la venta las boletas y pueden comprarla por medio de la página web de la fundación y por pinticket punto com en el chat aparecen también detalladas las maneras como pueden adquirir estas boletas anímense va a estar bueno no se pierdan la conferencia este sábado de tardeando con la historia sabemos que es puente vamos a hacer una redifusión de el programa nuestros nombres y su significado con el lenguaje muisca nuestra amiga María Labarcas recogió las conferencias de la expositora Sarita Ruiz los esperamos entonces este sábado en la transmisión de tardeando con la historia a las 4 de la tarde les agradecemos a todos la asistencia a este encuentro de vive tu museo los acompañaron participantes de Bogotá Barrequilla y Bagué Marizales Pereira muchas gracias muchas gracias también a las personas que colaboraron e hicieron posible este encuentro nos despedimos con una nueva invitación a un próximo programa dedicado a una segunda parte de este centro de museos de Caldas en el entretanto nos damos cita en nuestras redes sociales www.festivalinternacionaldehistoria.com en facebook en youtube donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy no olviden vive tu museo abrázalo buenas noches en el entretanto en el entretanto en el entretanto de la